Bien, esta canción me gusta porque nada más lleva dos acordes, entonces está muy fácil de tocar. Espero que les guste, se llama Querido Corazón. Y nunca escuches cuando digo que hay algo más allá y no sabes mirar que solo va a jugar contigo, querido amigo. Y vas sin frenos detrás de la primera que te roba un beso. Tan ingenuo, a mil revoluciones por perder su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor. Y no correr el riesgo de volver a enamorarme atentamente la razón. Y vas sin frenos detrás de la primera que te roba un beso. Tan ingenuo, a mil revoluciones por perder su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor. Y no correr el riesgo de volver a enamorarme atentamente la razón. Y no correr el riesgo de volver a enamorarme atentamente la razón.